Y volvemos al dato, sí, ese dato revelador que nos habla sobre algo que nos sucede, sobre algo que impacta en vos. El dato de hoy es 70%, un número que tiene que ver con la información, porque las noticias falsas en las redes sociales son compartidas un 70% más que las noticias reales. Esto tiene que ver, por supuesto, porque tienen títulos gancho, porque son llamativas, pero realmente pueden potencialmente ser dañinas. Incluso pueden moldear tu percepción de la realidad. Por esto importa este tema, más allá del ecosistema periodístico. A las noticias reales les cuesta seis veces más llegar a los primeros 1.500 usuarios en Twitter. Esto tiene que ver, por supuesto, con lo anterior, ¿no? Que somos mucho más propensos a compartir esos títulos rimbombantes en las redes sociales. Esto se desprende de un estudio del Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades más reputadas de los Estados Unidos. El 70% de la gente en 28 países, según un barómetro de la confianza desarrollado por Edelman, tiene miedo de que las noticias falsas sean utilizadas como armas, como herramientas de manipulación. Para hablar sobre este tema estamos con expertos. Está Mariana Amactas, una experta propia. Está Silvia Fesquet y también está Daniel Desein, de ADEPA. Para hablar sobre este, que es un flagelo que escapa al mundo periodístico, ¿no? Un desafío. Me diría que el dato que más me impactó, de los más recientes, es... Salió analizada una nota del New York Times de la semana pasada, a partir de la declaración de la gerente de operaciones de Facebook, en la Comisión Legislativa del Senado que está investigando este caso, ante la cual se presentó el propio Zuckerberg, que establece en base a datos propios que ellos detectaron entre octubre y marzo pasados 1.300 millones de cuentas falsas. Que da una idea de la dimensión del problema, ¿no? Una cifra que equivale a más de la mitad de la totalidad de las cuentas que tiene hoy Facebook. Ahora, eso es interesante, Daniel, y demás de la mesa, porque eso le pone el valor que tiene el periodismo, la necesidad que tiene la sociedad del periodismo de acá al futuro, y la exigencia para el periodismo, ¿no? Hace un tiempo hicimos un seminario sobre noticias falsas y Fernando Ruiz, un profesor de la Universidad Central, decía, fake news is good news, ¿no? Son buenas noticias para el periodismo en la medida en que esta discusión que venimos teniendo desde que Internet se ha expandido en nuestras vidas, desde que se empieza a transformar velozmente nuestro oficio y tratamos de encontrar el verdadero rol del periodismo, las noticias falsas marcan cuál es el camino, ¿no? Como verdadero antídoto, como vacuna, como elemento pedagógico, ¿no? Para poder orientarnos y procesar adecuadamente los contenidos que... Por lo cual estamos muy mareados. Me parece que es como uno de los grandes desafíos que tiene hoy el periodismo profesional, ¿no? Y hablando un poco de la importancia y de la atención que hay que prestarle, hay un estudio que a mí me resultó muy revelador del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que se llama Los chicos y las pantallas, porque habla de una manera de cómo se están formando los, digamos, que van a manejar de alguna manera el mundo próximamente. Y con 350 chicos de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, los principales datos dicen que la mitad de los adolescentes no distingue entre publicidad e información en Internet, que es un porcentaje, digamos, gravísimo. Ocho de cada diez elige la primera página que encuentra cuando busca información en la web. Con lo cual, un contenido patrocinado de un banco, por ejemplo, puede ser confundido con un análisis económico de un especialista. Cinco de cada diez usa una sola página web y no compara la información, con lo cual puede entrar a una página falsa, digamos, y tomarla como verdadera y además replicarla, porque los chicos básicamente se comunican a través de las redes sociales con sus pares y toman a sus pares, digamos, como las fuentes de información creíbles. Y la misma proporción, o sea, cinco de cada diez usa el sitio más popular, sin importar, digamos, si es el sitio más serio o no. Y además hay una cosa muy interesante, porque no es un fenómeno local, es un fenómeno absolutamente internacional y globalizado. Y en la Universidad de Stanford, por ejemplo, con estudiantes, digamos, de un nivel, digamos, ya más allá de la escuela secundaria, comprobaron que en Twitter las noticias que resultaban más creíbles eran las que iban acompañadas por la foto más grande, sin importar cuál era la fuente. Sí, sí, sí. Y daban el ejemplo de una foto de dos margaritas marchitas, digamos, y cuatro de cada diez interpretó a partir de esa foto, si bien no había ningún dato en la información, sino que solamente el título mencionaba, que eran consecuencias del efecto de la radiación en Fukushima. Tremendo, por supuesto. Vos hablás de los chicos que son nativos digitales, como se dice, ¿no? Han nacido sabiendo ya desde que tienen pañales y ya saben pasar esta... Es una cuestión cultural, ¿no? Digamos, en la época de la supersaturación de información es también la de la desinformación, porque a mí me impactaba tu dato de 70%, se comparten mucho más, se difunden un 70% más las noticias falsas que las noticias adultos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, tiene que ver también con este fenómeno de la llamada postverdad, ¿no? Sí. Donde de lo que se trata es de una verdad emocional, o sea, una verdad que no tiene que ver con un hecho comprobado, con un hecho real, sino con el grado emocional de quien recibe y quien emite esa información. Para que la gente tenga una idea de esto, de lo concreto, porque a veces uno lo habla teóricamente y muchos comprenden lo que muy bien presentó Carolina y demás, y otros dicen, ¿de qué me están hablando? Bueno, el ejemplo concreto, la grabación de Maradona sobre el fallecimiento de Maradona. El audio durante el mundial, claro. Que muchos lo tomaron, y aquí lo recalco porque Carolina nos ayudó muchísimo, los periodistas jóvenes tienen esta formación para decir, ojo con esto que viene falso, y era falso, pero circuló durante mucho tiempo en medios formales también, Daniel, como cosa casi verdadera, ¿no? Yo diría que uno de los momentos más delicados que instaló el tema a nivel global fue el escándalo de Facebook, ¿no? Con el de Cambridge Analytica, por un lado, por el uso de datos privados, pero antes que eso, con el impacto de las noticias falsas en la elección norteamericana que gana Trump, donde luego estudios mostraron que la mayoría de los contenidos con formato periodístico que circularon en Facebook tres meses antes de la elección eran noticias falsas. Es decir, que se habla de interviciar la voluntad electoral y una posible nulidad de un acto de esa trascendencia. Es gravísimo, y además el punto es que lo que pasó con el audio de Maradona era que tiene una base, digamos, de credibilidad y de veracidad importante, porque todos lo habíamos visto minutos antes a Maradona tambaleando prácticamente en el palco, se sabe que la salud de Maradona es siempre un tema, digamos, delicado, la difusión del audio coincidió con las tres horas en las cuales estaba a bordo de un avión, con lo cual era imposible chiquiarlo. Claro, porque fíjate que hasta consultaron a Claudia Maradona y ella dijo, la verdad es que no sé, habría que hablar con la gente que está en Rusia. Y además el tono del audio, si ustedes recuerdan, hablaba un mati, que podía ser un mati amorla, había un tono así como de cierto grado de emoción y de congoja. O sea, lo tremendo es lo fácil que es, porque digamos, las noticias falsas, la información trucha existió siempre. El problema es que las redes sociales hoy permiten la viralización y la difusión a una velocidad y con un grado, digamos, de llegada, como no pasaba antes, obviamente, donde había más tiempo para chequear esto que circulaba, ¿no? Sin ir más lejos, ayer nada más, o al menos aquí llegó ayer, digamos, a la Argentina, se viralizó una noticia de que habían nacido en un pueblo de España decenas de chicos pelirrojos, bueno, esto que parece como una cosa de color inocente y que el único pelirrojo en el pueblo era el cura y entonces que le habían pedido al cura. Yo le di like, yo le di like. No, mucha gente, pero nadie chequeó siquiera si ese pueblo existía, ¿no es cierto? Entonces, esto que incluso textuales mal atribuidas, vos conocés el caso reciente, creo que fue Claudia Piñeiro. Esta semana última fue muy generosa en grande fe. Bueno, Claudia con una gran paciencia, Claudia Piñeiro, la escritora, está desmintiendo a todos y cada uno de los que siguen diciendo, porque además se publicó como un titular, ¿no? Serio, en un diario serio. Emulando incluso la tipografía de un medio serio con la captura. Exactamente, ahí está, mirá. Alguien dije lo que no dije y la gente sale a quemar mis libros, ¿no? Como la reacción, esto que decías vos, la instantaneidad. Bueno, pero fíjate que hay además como consecuencias mortales. O sea, hasta junio de este año, entre enero y junio, hubo 25 hombres asesinados en la India por unos truchos, mensajes truchos que sirvaban por WhatsApp, diciendo que eran traficantes de chicos. O sea, el tema del tráfico de chicos es un problema grave y serio en la India. Se distribuyeron listas de nombres, el gobierno local salió a decir que no, pero ya habían sido asesinados ocho de un golpe, porque vieron a este hombre hablando con un chico sin saber qué estaba diciendo. Entonces, digo, tiene una peligrosidad. Ahora, Daniel, esto marca lo importante de hacer docencia sobre esto desde los medios y fuera de los medios también, ¿no? Porque efectivamente esto, ningún medio tiene la llegada que hoy tiene las redes sociales, ¿no? Desde ya, yo creo que hay varios niveles de trabajo aquí. Por un lado, tomo lo que decía Silvia respecto del grupo más vulnerable, que son los jóvenes, ¿no? Por el nivel de actividad dentro de las redes, su falta de capacidad de juicio crítico para distinguir, ¿no? Lo que dice el estudio de Stanford, ¿no? Una opinión de información, una noticia falsa de una chequeada, publicidad de información, por las prácticas, ¿no? Yo creo que acá se puede hacer algo, una analogía respecto de lo que fue las campañas de concientización respecto del cambio climático. Se trata de una cuestión tóxica, de algo que tiene las características de una epidemia con prejuicios gravísimos a nivel institucional, a nivel social, cultural, económico, por ejemplo. Y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la gravedad que implica compartir contenidos, ¿no? Sin ponernos a pensar respecto a la fuente, si son veraces o no, etcétera, etcétera. Y no hay ningún tipo de castigo, ¿no? Entonces, uno lo comparte porque piensa que puede ser más divertido, más impactante. Tampoco hay un emisor identificado, digamos. Son retuits o reenviados los mensajes sin que sepa exactamente de dónde provienen, ¿no? Y pasa también con los adultos, con cuestiones médicas, por ejemplo. No, no, un montón. Por eso, Daniel, creo que ahí hay todo, además, un nuevo paradigma para nosotros los medios. Es decir, hay una nueva posibilidad de trabajo para los periodistas, digamos, de las nuevas generaciones, en cuanto a que los medios van a tener que tener un departamento de periodistas muy especializados en saber esto, para decir, ojo, mirá esto, que aquello. Ya te digo, cuando vino lo de Maradona, me acuerdo de Carolina, que decía, que yo, ojo, ¿por qué esto da la sospecha? Es decir, para ello tenés que tener gente formada. Es una gran posibilidad de trabajo, una gran posibilidad para los medios, pero una gran responsabilidad también, ¿no? Desde ya. Y aquí, a ver, yo diría que por un lado está el aspecto preventivo, ¿no? Pedagógico, didáctico. Por el otro, el antídoto, el contrapeso de información chequeada para tratar de eliminar y exponer la información falsa. Al mismo tiempo, hay un problema respecto de los modelos de negocio. Es decir, acá hay grandes plataformas con modelos, con lógicas económicas que impulsan el esparcimiento de este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? En la medida en que lo que prima es el denominado clickbait, es decir, elementos que tengan capacidad de viralización independientemente de la calidad de esos contenidos. Hay móviles desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y al mismo tiempo hay una gran tensión con las voces demagógicas, con los populismos, donde dicen, no, fake news es el periodismo tradicional, ¿no? Trump, diciéndose en el New York Times, en América Latina, los gobiernos con tintes autoritarios señalando a la prensa independiente, ¿no? Entonces, acá hay que señalar que una cuestión es la información, que los contenidos con formato periodístico generados deliberadamente con el propósito de engañar respecto de un error periodístico. Claro. Distinguir una cosa de la otra, donde hay trayectorias, donde está la responsabilidad de un editor detrás. Hay nombres, ¿no? Hay estructuras dedicadas a procesar esa información. Entonces, hay ahí también una pulseada de punto de vista ideológico, donde trata de mezclarse las cosas y muchas veces el periodismo sale dañado. Sí, y las audiencias también tenemos que crecer o madurar en esto de batallar contra nuestros propios sesgos de confirmación. Y lo hace un poco a esto, hace meses nada más entrevistábamos para aquí, para Bella Tarde, a un operador, es un arrepentido de las fake news. Se dedicaba básicamente a... Sí, a repartir, a generar fake news. Es Ryan Holiday, es un best-seller que escribió el libro, Créeme, te estoy mintiendo. Y básicamente lo que dice es, ¿cuál es el caldo de cultivo de las fake news? Por un lado, implantar algo que puede resultar atractivo. Por ejemplo, el chocolate con almendras es bueno para prevenir enfermedades terribles. O confirmar algo que está en el aire y que la gente tiene muchas ganas de que alguien le confirme, ¿no es cierto? Y incluso a veces hasta los periodistas podemos estar ávidos de algo que tenga relación con algún tema atractivo y ahí hay un riesgo enorme. Además dice que la segunda vez que escuchás una noticia, tendés a creerlo mucho más que la primera vez que lo escuchaste. Con lo cual, el tema ahí de la difusión y de esta recirculación de los mensajes o las noticias, pseudonoticias... Sin duda, la Argentina va a tener un gran desafío el año que viene que hay campaña electoral presidencial. Y parece una batalla difícil, ¿no? Daría la sensación de que no estaría bastando con el viejo y querido chequear la información. Hay quien dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Claro, porque además es esta cuestión de que cada uno es periodista, ¿no? Con su teléfono y, ¿no? ¿Cómo se podrá hacer? Esa autonomía de la información. Bueno, me parece que es el tema ahora justamente de reforzar la importancia de los medios periodísticos tradicionales, profesionales, digamos, ¿no? Con un gran desafío, Silvia, ¿no es cierto? Que forma esto de la fake news, ¿no? Bueno, mucha gente hoy quiere que la realidad sea como ella quiere que sea. Entonces cree lo que está de acuerdo con lo que ella piensa. Es un problema enorme, ¿eh? Esta es la posverdad. Sí, gracias. Gracias.